Todo mundo a bailar algo de lo nuevo que les recetamos, el número se llama Mr. Reboz Medicable se llama para los chicos de El Salvador, chicos locos desde El Salvador Eres muy bonita, vamos a bailar, se llama Terrasum y Corazón Tu linda mirada, altera mi corazón Más en Oaxaco, tú eres la primera, y el carcicoro Limpia paradisos del amor, levante papaya He sido lo que hoy siento por ti, nunca me he sentido Dice cuando quieres ir a un baile, no vayas a cualquier mamá Más en Oaxaco, cada copa sería Mr. Reboz Liberada por alegría Y diversión Ese japonés, mi semagrazo Para los pacientes, daríamos Mr. Reboz Loki Y sus traviesos pereas Hasta Michigan Unión Americana Salud para Isaac y los hijos abandonados Llegaron los nacionalidades, ese abuelo Esquina, esquina Hay que ser comentes Largos Esa noche se repugna Y aquí Hasta tu camina aparece Pichonjas Llegó el Cholo Solta Alcón Rojas, machón Hoy mis cepatazos Mr. Reboz Y dice Lo que yo siento por ti Me tiemblan las penas ¿Y dice? Lo que yo siento por ti Me tiemblan las penas Y dice Mi fantasma Y cantela Más ser inicio Robot Siempre Los chiquotes Aunque les duela Los niños Les van Ese cabrido Mr. Reboz Mr. Reboz El sabor Lo que siento por ti El sabor Lo que siento yo por ti Es el motor Delinavisa a los chavajos Lo dice el unbel Solín enano El nalgón Como siempre pasándome Al patolín Y mi compagno Es ese pero 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 con un chico de suerte Choluna Para Gonzo Carlos 100% Mr. Robot Vicerfabrazo Palabanda Borrella Mr. Robot Salud Los chiquotes se sientan los locos Es mi bonita A los chiquotes Los chiquotes Es muy hermosa Mr. Robot Llegaron las sirenas de la noche Corazón Todo fantasía Es la primera Locos Llegaron los pollos locos Para Gonzo Rapino Ese carnicero Recodo Mr. Patazos De San Pablo Mr. Robot Para Madrid Los niños Última Para Mariana Marisa Para Teta Karina Para ese gordito Simón Romero Parca Soy presentes Mr. Mr. Y dice Mr. Es amor Es amor Es lo que siento Por ti Es amor Es lo que siento Por ti Llegaron los Mr. Robetes Largos Esa noche en el cole Cholo Ratú Para Soya Romero Llegaron los Es lo que siento Es lo que siento Por ti Se va Me tiemblan las quemas Me tiemblan las manos Se secan mis labios Tu alteras Mi corazón Es lo que siento Por ti Es lo que siento Por ti Gloria Elizabeth Casa Llegó Y la chaparra De parte de Ariel En este casero Número Llegó Mi compadre Mi saludo La actriz De abandonado Mi saludo Mi saludo Y la chaparra Mi saludo Gracias por ver el video.